La temporada de ascenso al volcán Tacaná, en Chiapas, culminó de manera oficial con una persona quebrada de la pierna, además de tres más heridos y un incendio que fue controlado por autoridades mexicanas y guatemaltecas. Domingo González, integrante de un módulo de auxilio y registro, informó que a las personas con lesiones se les brindó el apoyo con camillas y las autoridades de protección civil lo recibieron para su pronta atención. Para ayudar a los alpinistas y turistas que hacen en Alcoloso, se cuenta con una radio en el plan de las ardillas para poder brindarles los primeros auxilios y bajarlos cuando existió un incidente o alguna quebradura o alguna lesión. Mire, el trabajo del personal que está aquí es cuando las personas están en el registro, cuando allá arriba tenemos una radio en el plan de las ardillas, exactamente ellos se reportan allá y en cuanto nosotros se reportan acá con nosotros, entonces nosotros rápidamente vamos a auxiliarle. El trabajo de nosotros es de las personas que están registrados, es de ayudarle, bajarlo cuando hay algún incidente, una quebradura o otras molestias. Tenemos el arribo de cuatro personas. Una persona que fue exactamente un poquito más duro, que se lastimó el pie y exactamente como quebradura. Aquí tenemos camilla para bajarlo. El día de ayer fuimos a traer uno ahí por la cueva del Oso, lo bajamos con camilla y Protección Civil lo recibió aquí en la mera línea. Durante el operativo de ascenso a Volcán de Acana se tuvo el registro de unas 7 mil personas que subieron a pasar el segundo pico más alto de Guatemala, que reúne decenas de montañistas que cada año disfrutan de la exuberancia y de su paisaje y fauna. Exactamente. Las recomendaciones es de que todos vayan viendo cómo caminar, llegando al cráter ahí hay piedras sueltas, entonces que ven dónde van a pisar para que no haya percance en todo el grupo que llevan.